Bueno, si hago este video, un pequeño tutorial para el SamRodcaster Un programa para, se puede decir que para Redgal Bueno, para esto, este programa, tienes que abrirlo con WinRod Tienes que tenerlo instalado Entonces, para eso, tienes que dar aquí, clic derecho Extraer aquí Entonces, esperamos A mi, se me, es, está lento, porque estoy grabando con Camtasia Eh, bueno, aquí está, son dos archivos El, el, el Sam.exe, que no dice Pero nada más dice Sam, y el, para registrarlo Damos doble clic para abrirlo, como vieron ya Esta ventanita se nos abre, le damos que sí Espero que les vaya igualito, y no tengan problemas Y si tienen problemas, perdóname, pero ya a mi no me ha salido Bueno, le damos aquí en, siguiente, next, siguiente, next Y entonces, damos así como está Siguiente, sigan los pasos Veanme, como, así le dejamos esto No se ocupa, pero a todas maneras Eh, así también Nada más síganme los pasos Ahí ya va según, eh, instalándose Bueno, este programa yo lo uso para hacer la ardilla, la voz de Pánfilo Eh, por acá en México, bueno, nada que ver con eso Bueno, es un tipo de, una ardilla Nada más yo uso Bueno, una vez, pues, eh, una vez ya instalado Nos va a pedir que nos registremos Entonces, yo les dejé en un blog de notas Ah, el, el número Para registrarlo Le vamos a dar copiar Y ahí ya lo pegamos Damos un clic en un cuadro El primer cuadro Para Ah, después presionar la tecla CTRL Y hacemos combinación con la V Y, y se pegará todo el número Ahí como pueden ver, ahí está Le dan skip O next Yo le di next Creo que es en, 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 aquí De las letras, ahí Letras rojas abajo Pero hoy creo que me equivoqué Ahorita estoy haciendo la grabación Porque Eh, la grabación de voz Porque cuando hice el video No me detectó el audio El micrófono, pues Así es que tengo que hacer Ambas cosas Primero el video Luego el audio Aquí le voy a pedir que Si quieres que Eh, que, que Entre a tu música O sea que vas a elegir tu música Y que Las Lo pase aquí el programa Entonces una vez ya hecho 3, 2 Se lo escuche muy cortado Si se traba Si se traba es porque estoy grabando Con, con el Camtasia Studio 7 Vamos a dar aquí Velocidad Es algo simple Esto cuando ya Ya lo ves Ya O sea que yo soy Campeón Que no son campeón Que no son campeón He probado este Varios programas Y es el único que me ha funcionado Si, aquí está la grabación Buenas tardes Aquí está la grabación Le bajamos Aquí está la grabación Se parece que son 3 buses Nada más La tuya Y la ardilla Y la voz gruesa Y la otra Son 4 Si Si te pide El nuevo El serial Que le elegiste Tu le das En el Donde dice Esquipa algo parecido Voy a ir siguiendo Porque ya no acordaba Entonces Pues cerrarlo Y luego Y así Y eso Bueno eso es todo Y espero que te haya servido esto Ah Eh Nota Eh Que cosa Ah si Eh Yo Para que no tenga eco Yo Eco en el programa Así Cuando hablo yo Se escucha La voz de la ardilla Y mi voz Para que no se haga eso Tienes que desactivar El micrófono interno De tu computadora Me refiero a tu laptop O PC Si es que tiene Entonces Nada más Tienes que tenerla Activada La de Tu de adema El micrófono Entonces Ah Ahí Mostraré Mi micrófono Como es que la tengo La pise Y se me quebró Eh Bueno X cosa Es otra cosa Entonces También tienes que desactivar Este Los altavoces De tu De tu Ah Como se dice De tu De tu De tu De tu De tu Computadora O Laptop Ahora Voy a mostrar Este Un pequeño video De Para activarlo No bueno Eso ya es todo Hasta luego Pum